Música Bueno, estamos adentrándonos al espacio joven sin Delfi este miércoles, pero bueno, no está acá, pero nos ha dejado una entrevista imperdible con César González, un poeta, realizador audiovisual, que nació en la Villa Carlos Gardel, en Morón, y tiene una historia difícil, digamos, que ha bordeado la marginalidad social a la que él ha desafiado constantemente y hoy viene con un testimonio de superación y de, no sé, mucha energía que vamos a compartir con ustedes. ¿Vemos la primera parte de este informe? Estamos acá con César González, más conocido como Camilo Blajaquis, es un poeta, es un director argentino. Contame un poco, ¿qué onda? ¿Qué es Camilo Blajaquis? ¿Quién es? Camilo Blajaquis es un seudónimo que actualmente está en desuso, pero fue el nombre con el cual me conoció la mayoría de la gente, que empezó mientras aún todavía estaba en la cárcel, hace más de 10 años. Era una forma, al utilizar ese seudónimo, de pasar desapercibido con la institución carcelaria. Y una vez afuera lo seguí usando un tiempo, pero bueno, después me reconcilié con mi nombre común y corriente, el de César González, que no es llamativo ni tiene nada extraordinario. ¿Por qué Camilo Blajaquis? ¿De dónde sale este nombre? Sí, Camilo Blajaquis es una especie de homenaje a distintos libros que fui leyendo en la cárcel, a partir de personajes, pero sobre todo fue una forma de pasar desapercibido ahí adentro. Viene de ahí la idea fundamental. Buenísimo, ¿te acordás algún libro, el primer libro que le diste ahí en la cárcel? No, no me acuerdo cuál fue el primer libro. Y uno que sea significativo, que vos digas, wow, me hace acordar, no sé si revivir es la palabra, pero acordar a ese momento. No, bueno, hubo muchos libros que me marcaron a fuego estando ahí adentro. Toda la literatura, diría más que un libro, de Roberto Arn, fue un antes y un después para mí. Lo mismo con la literatura de Rodolfo Walsh, de Paco Urondo, Haroldo Conti, todos escritores que tenían un gran compromiso con su tiempo, con su sociedad, y a la vez grandes investigadores de la forma literaria. Y eso por un lado, autores nacionales, somos parte de un país que respira literatura, que la vara está muy alta. Pero bueno, la obra de Roberto Arn sí fue un antes y un después porque era un escritor que hablaba del mundo de la calle, del mundo de la marginalidad con un punto de vista muy alejado del morbo, muy alejado de la sensación, ¿no? Era el mundo que retrataba, pero era pura literatura, ¿no? Y bueno, fue como una gran inspiración y lo seguirá siendo siempre. No descubro nada, no estamos hablando de uno de los próceres de nuestra cultura. Bueno, ahí pasaba la primera parte de esta entrevista con César González, que estuvo aquí durante la Feria El Libro, estuvo presentando uno de sus, el último de sus tres libros en realidad, y ahí aprovechamos para conversar con él ahí, estuvo Delfi. Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de esta entrevista, en la cual él nos habla un poco de por qué eligió volcarse de alguna manera a la poesía, al cine. Nos habla de la construcción de sentido a través de las imágenes y también nos cuenta un poco de qué se tratan sus libros, qué fue lo que estuvo escribiendo. Sobre todo, bueno, él escribe poesía, pero nos cuenta un poquito más sobre su trabajo. Así que escúchenlo con atención porque no se pueden perder ni un segundo de la entrevista. Es muy interesante, lo vemos. Cuéntame un poco, vos sos poeta, sos director, ¿cómo te adentraste en todo lo que es el mundo del cine, el mundo del arte, del arte literario? Bueno, primero empecé escribiendo, digamos que es mucho más fácil que dedicarse al cine en cuanto a recursos y las herramientas necesarias. Empezó por ahí, también en la cárcel. Mi primer libro lo publiqué a los pocos meses que salí. Y bueno, el cine fue algo que siempre hubo desde que era chico, una cercanía, un amor, una pasión. Desde la ignorancia en su momento, pero amaba ver películas, amaba todo lo que tenía que ver con el mundo del cine que podía encontrar en la televisión. Más allá de películas, los programas detrás de escena, de cómo se realizó una película. Siempre me fascinaba, pero bueno, como le fascina a un nene, no sé, muchas cosas de la vida, ¿no? De ahí a creer que algún día iba a poder hacer una película, estaba muy lejos. De todos modos, mis películas siempre fueron hechas de una forma muy, muy precaria, con muy pocos recursos porque no había muchas más opciones. Así que era crear con lo que había. Tomé la decisión en su momento, primero porque amo el cine y después porque me servía como una forma de responder a la sociedad sobre muchos prejuicios, sobre muchos estereotipos, sobre muchas mitologías que se crean sobre el mundo de la villa del cual yo vengo. Y en el cual, para construir esa dimensión de prejuicios y estereotipos, las imágenes son determinantes, ¿no? Se construye una imagen de peligro, una imagen de mal. Se construye, se crea una imagen que tiene que representar todo lo malo, ¿no? Entonces, bueno, para jugar en el mismo plano de eso, ¿no? En el mundo de las imágenes, responder desde las imágenes y tratar de presentar una especie de contrapunto, ¿no? Desde adentro del reino de las imágenes. ¿Qué importante que es lo que decís? Porque existe todo un círculo, ¿no? Alrededor de lo que es la vida de la villa, una romantización también. Y bueno, una completa marginalidad de lo que es, que es nada más y nada menos que víctimas de todo este sistema que se la encarcelan y encasillan en un lugar muy feo, la verdad. Contame un poco más de tu primer libro, qué dice, de qué habla. Bueno, ya voy tres libros de poesía. El primero es La venganza del cordero atado, el segundo, Crónico, una libertad condicional y el tercero, Retónica, el suspiro de queja. Hablan de todo, no podría decir que hablan de un solo tema, pero sí quizás el primero, que fue un libro que recopila la mayor cantidad de poemas que sobrevivieron a la experiencia carcelaria. Sí o sí se van a encontrar con el olor a encierro, se van a encontrar con la sensación de asfixia, pero también una poesía atravesada por la conciencia de clase, por tomar conciencia de cómo funciona este sistema y de que la cárcel y que la pobreza no son cuestiones naturales, sino que son, en muchos casos, consecuencias y en otras también causas necesarias y que hacen a este sistema, que no son fallas de este sistema, sino más bien son el alma de este sistema. Así que, pero bueno, mismo en ese libro no solo hablo de la cárcel, hablo de muchas cosas. O sea, hay poemas al sol, por más que al sol lo veía cuadriculado o no lo veía ahí adentro, ¿no? Así que la imaginación siempre se abre paso, ¿no? Bueno, ya un poco para ir cerrando, teniendo en cuenta esto que decís vos, la importancia de la conciencia de clase, de darse cuenta que no es un caso aislado, definite en tres palabras. No sé, trato de dejar la cuestión de definirse uno mismo siempre abierta, siempre en movimiento y siempre en devenir, pero un trabajador, un trabajador desde el arte, desde otro lugar, pero a fin de cuentas es un trabajador más. Ahí van tres palabras. Buenísimo, eso de redescubrirse todo el tiempo, uno nunca termina de conocerse a uno mismo ni de conocer al entorno en el que vive, es muy importante lo que decís. Muchas gracias César, esto fue El Espacio Joven con César González. Bien, recuerden que para volver a ver este informe pueden ingresar a nuestra página web y a nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.unglartv.com.ar y en Facebook, Instagram, Twitter, bueno, en todas las redes, ahí nos pueden seguir. Nosotros nos vamos a ir a una pausa porque se viene el cierre de este programa. Estamos en época de campaña política y Rodolfo Roberto Ramírez Robles va a hablar de política. Ya volvemos. Y Rodolfo Roberto Ramírez Gracias.